Carriles de la Zona, la mera riata del azar. Dos caballones ligeros, una cadera famosa, uno el mejor en las balas, pero otro en distancia corta. El miadón de Mexicali, de escenares hechas cortas. Un carril a reventar, cuarenta días de cuida, que segundos en las trampas. Dos caballos se venían, catorce años del jinete, que hecha corta conducía. La foto dice que ganan, un poco más de la trampa, plumos libres en doscientas. Evento grabado por Carriles de la Zona, la mera riata del azar.